Cada vez que el sistema se encuentra un fixture con un modelo de color reconocido que no tiene un dimmer real físico, se va a inventar el dimmer virtual. De tal forma que podemos seleccionarlo y darle niveles sin más, como si tuviera un dimmer real. Volviendo al patch, fixture, fixture, aquí vemos que este sistema no tiene dimmer como tal, entonces se lo inventa. En el segundo sí que hay un dimmer, un parámetro número 20 y un sistema de color, luego no se lo inventa. Voy a patchear este tercero de aquí, que si vemos es un RGB sin dimmer, un foco de LED normal, y vamos a ver que luego fuera sí que está el dimmer virtual. Es automático y no lo voy a poner en el 20, por si luego queremos ver lo que lo hace. Es automático y no lo decidimos, simplemente está. Voy a hacer un fixture nuevo, un poco para que veamos que, por ejemplo, si aquí tengo un foco con dos blancos digitales, imaginaros que esto es un white cálido y uno frío, y no tiene más, simplemente es así. Entonces, bueno, lo pongo a los 55, bien, pues está hecho, salvo cambios, sí, sí, y lo voy a poner también en el patch, el 4. Se me ha olvidado, al ser dos sistemas de color iguales, se me ha olvidado, pero lo arreglo en un minuto, meter cada uno en un order, como si fueran dos elementos en uno. Salvo cambios, sí, sí, en el patch está, lo tengo aquí, y lo voy a poner, lo voy a poner, por ejemplo, en el 30. Y salimos al editor. Entonces, el simulador lo subo arriba, y aquí me voy a conceder un poquito más de espacio. Veis el RGB que hemos montado, el último, que solo tenía RGB, pues ahora tiene un dimmer virtual, un dimmer virtual que directamente puedo manejar como si fuera real. Y este foco nuevo que hemos hecho con los dos blancos, el cálido y el frío, lo que tiene son dos dimmer virtuales, uno por sistema de color. Si no hubieras manejado los orders, lo entendería como un solo sistema de color. ¿Cómo funciona exactamente el dimmer virtual? Bueno, en principio yo podría coger todos estos elementos y aplicarles directamente un valor de dimmer como si fuera real. Voy a cerrar este, voy a coger los cuatro, les voy a dar un nivel, los voy a poner a un color magenta, y los voy a cargar en este submaster. Reseteo el editor, limpio el track, y voy a dar un go al submaster para que veáis que el dimmer se está comportando y me está permitiendo regular el color en la salida. Bueno, realmente como si tuviera un dimmer, no hay más. Vamos a ver exactamente cómo funciona el dimmer virtual. Aquí tenemos el primero que tiene un dimmer virtual HSV, el segundo tiene un dimmer real, no tiene nada que ver con nosotros, el tercero es RGB dimmer virtual, y el cuarto eran los dos white con dos dimmers virtuales. En el patch confirmamos que el primero está en el 1, en el 10, en el 20 y en el 30. Voy a ir al menú test de MX output, línea 2, que es donde los tengo, y ahora con la mano voy a subir y bajar el potenciómetro del submaster, para que veáis cómo funciona, HSV, este es el color en dos canales, la saturación y el value, entonces cuando bajo el potenciómetro, baja el canal de value, y cuando sube el potenciómetro, sube el canal de value. Un color sin value no es color. Bien, este de aquí, el dimmer era el último canal, pero nada, sube y baja el dimmer, nada que decir. Este era el RGB, era nuestro color, lo tengo arriba, y cuando bajo el dimmer lo que hacemos es promediar la salida de los tres canales de color, y en el 30 estaba el white, que es lo mismo, lo tengo arriba con los dos white, dando nivel, y cuando bajo el dimmer virtual o el potenciómetro, lo que hago es que me llevo esos dos white de la escena. Ahora que comprendemos cómo funciona el dimmer virtual, voy a volver al patch de Fistures para explicaros una cosa. Dentro del primero, donde teníamos HSV, si yo value, en lugar de como parámetro value, lo defino como dimmer, como dimmer en el 4, se va a comportar exactamente igual, que si lo defino como value y el sistema me crea un dimmer externo. Quiero salvar, sí. RGB no, porque no tengo nada claro dónde asociarlo, pero este nuevo que he hecho, con los dos leds de blanco, el cálido y el frío, podría hacer lo mismo, podría haber definido un sistema con dos dimmer. Dimmer, a ver, que lo vi, dimmer y dimmer. Uno que fuera el dimmer de la luz con cálida, y otro que fuera el dimmer de la luz fría. Y me estaría funcionando igual, que si lo hubiera definido de otra forma, y el sistema se hubiera inventado el dimmer. Luego en otros completos, como los de RGB, aquí no puedo asociar un parámetro directamente, como si fuera un dimmer, es el sistema el que me lo debe crear, para todo el conjunto de color. Voy a salir del patch, y aquí los veo. Tengo el primero, V saturación con el dimmer, y tengo el último que son directamente dos dimmers. Entonces, este es sencillísimo de entender. Y este de aquí no se va a comportar exactamente igual. Si por ejemplo saco para asignarle un color, pues ahí tengo el color sin mayor problema, y me está manejando el dimmer con este valor. En el fondo, a ver si soy capaz de bajarlo desde aquí, es el mismo. no quiero o sí quiero. Pero este dimmer se va a comportar de una forma mucho más controlada para nosotros cuando esta escena la carguemos en un submaster, o hagamos un blackout. Bueno, y nos queda por último ver desde el patch de fixtures también un concepto de block que está dentro de los fixtures. Para ello voy a borrar del todo el patch, y voy a sacar esta posición 23, por ejemplo, el WASH 575 simplemente porque tiene un poco de todo, ¿no? Voy a su pestaña de edición y veo que está definido con bloques. Los voy a borrar para que veamos cómo funciona si no tuviera bloques. Salvo este WASH sin los bloques. Cierro. En la tabla podemos ver cómo tiene ordenados los parámetros. Siempre se ordenan igual. Primero los de dimmer, de menor peso a mayor peso, hablo del ID del parámetro, luego posición, luego color, luego BIN, y además cuando selecciono con las teclas voy directamente a los de posición, a los de BIN, a los extras. Bien, pues por ejemplo en extras. La velocidad del XI, la velocidad de ventilador, la velocidad del cambio de color, no me interesa tenerlos aquí. Imaginaos que prefiero tener el EFET justo al principio de esta familia y cerquita al zoom, ¿no? Pues esto al final, ¿cómo lo hago? Voy al patch, fixture, fixture, elijo, voy a editar y lo que le digo al efecto es que lo quiero meter en un bloque. defino el bloque número 1 que es para extra y lo llevo adelante. Entonces directamente se me va a colocar al principio de la familia. salimos y veis que tengo EFET colocado antes de todos estos, de todos estos, de aquí me lo he llevado al primero de los, de los, de los primeros, ¿no? que es una forma de colocarlo. Luego hay otra cosa. Por ejemplo, selecciono BIM y doy a la flecha para recorrer y veis que aquí tengo partido magenta, yellow, el tiempo se me ha quedado fuera. Entonces me puede interesar unirlos en otro bloque, ya no para que estén juntos o los primeros, sino para que siempre me aparezcan a la vez. Vuelvo al patch, Fistur, Fistur, vuelvo a este, Edit y lo que voy a hacer con estos tres de color para que nunca se me separen los voy a meter en un bloque. ¿Qué bloque? Pues el siguiente, el dos. Solo tiene que ver con los de color y podría hacer lo mismo con el XI. Lo que hago definiendo estos bloques es conseguir que nunca se me separen los parámetros como tal, ¿no? Entonces ahora repetimos la misma operación, selecciono, voy a BIM, pues vale, estoy en BIM perfectamente y cuando le doy flecha atrás no me aparecen si a magenta y a yellow no van a aparecer si no aparecen siempre juntos. Ahí en un bloque. Y bien, pues eso, acordarnos que el nivel virtual es automático, lo hace la máquina y simplemente disfrutamos de sus ventajas, no lo podemos quitar y que el blog nos ayuda un poco a colocar los parámetros dentro de una categoría de BIM, de color y a unir parámetros para que no se puedan, para que aparezcan siempre compactos. Por cierto, bloques, si utiliza, vuelvo al patch para mostrarlo mucho en las palas. cojo la posición 7, abro en editar y aquí veis que las tengo metidas en bloques, ya no porque no se separen porque siempre van a ir juntas, sino para que no se me no se me descuadren. Siempre tengo un banco con estas dos y otro banco con la C y con la D. y y y y y y y